Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos a la dignidad humana. Y en esa medida su condición de mujer no las hace ni inferiores, ni subordinadas y que es una gran responsabilidad de todas nosotras trabajar en la educación de los niños y las niñas. Porque si nosotros desde la formación en la primera infancia y en adelante les hacemos ver a los niños que se requiere un cambio cultural en el entendido de que somos iguales en derechos, que tenemos derecho a acceder a todo de la misma forma, seguramente vamos a lograr un cambio cultural muy importante que va a poder de verdad bajar las estadísticas de violencias contra las mujeres, violencias contra niños, niñas y adolescentes y en general las violencias en relación con el género. ¡Gracias!